Bueno, hoy les enseñaremos las diferentes partes del organismo interno de un pez muerto, una trucha. Bueno, aquí vamos. Muéstrenos por favor, señor. Estas son las agallas. Agallas, permí, ok. Esto es el intestino. Intestino, delgado y grueso. Estómago. Intestino, delgado y luego grueso. Grueso. Hígado. Hígado. Y lo más importante, corazón. El corazón. Y la hueva. Hueva si está embarazada y si no, no tiene hueva. Pero al parecer... Hay una vejiga en la tratoria que no sé dónde está. No sé dónde la dejamos, creo que la vente. Es un riñón, ¿no? No, yo la vi. No sé qué sea. Es una cosa rara. Bueno, eso es todo. Gracias por venir este día. Yo lo conozco. Yo también. Adiós.